como se llama este río y llegamos a bilkabamba a un río pero no sé cuál acá creo que está déjenme ver qué dice qué dice yo no bueno hola 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 soy la pajarita yamburara puente del chaupi bueno ustedes me entienden acá acá a bilkabamba con la familia la señora madre la señora prima el señor hermano el señor felipe y la calle ahí está la señorita que hay y el señor gala rico rico ya les voy a enseñar lo rico que es el río por acá que la metida con la cámara te dijeron es malo es malo vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba ay no mata eso aló a caer jajaja vamos bajando por aquí mira el caminito acá a ver intentemos no caernos intentemos no caernos intentemos no caernos el caminito del gary samples state chicos no a ver a ti te voy a empujar pся este es un mal главное viento en serio que caminar por aquí Sí Es un buen mareo Tengan cuidado Qué rico este río Mira Me sigo con las crocs Mejor si igual te vas a mojar después Ay, está rico el clima Porque la otra vez que vinimos estaba lloviendo Y hacía mucho frío Acá está súper bacán Ay, ¿sabes? Te rito que te tomen un vaso de agua en el río ¿Quieres que otra vez me haga caca? Para que te pongas Me voy a hacer con el diarra y después estoy viniendo No, ahí no más Pero... No sé si se puede Sabes que me llamó la atención Como les decía, lo que estaba escrito allá Porque decía que fue dicho por un hombre de 127 años ¿Y por qué crees que mis tíos se vienen a bañar acá? Y mira hasta cuántos años dura ¿Cuántos años más o menos? Oye, sí Estaba en el noventa y pico de años ¿De qué edad murió mi tío? ¿Manuel? 80 y algo Y mira, aquí hay un pueblito Donde hay puros ancianos, ¿no? Ah, claro, sí Sí Es el mismo que el Cabamba Claro, es aquí mismo No, y otra cosa Aparte, el tío Jaime Tú sabes que parece pelado de 20 años ahí Chupando y bailando El tío Jaime tiene 70 Sí Parece muchachito Parece de 30 Por aquí no es, por aquí es Oye, vamos para acá Esto es churísimo Mira, esta es la vista A ver, vamos para allá Yo creo que él se fue a hacer sus necesidades Mira, mira, mira Oh, yo estaba cansísimo Y de una foto ¿De ahí se puede traer uno un clavado? No Te parte la cabeza con las piedras ¿Qué? Aquí ¿Qué? El caminito ¿Podemos salir por ahí? Vamos al camino Madre se va por allá ¡Ah! ¿Cómo que dices eso? Tengo que meternos por aquí Ve Dice Dice Ve que sí aguanta el puente Andrés Hoy día estás retado a la casa No, no, no Yo no he dicho nada O por el lado de acá Por el lado Por allá viene gente también Vámonos por allá Por allá, por allá Porque después el puente ¿Qué dice Andrés? El puente El puente se ha quebrado No tiene huevos No tiene huevos De ley nos toca el puente Ah, de ley nos toca el puente No, no Ve Creo que Carlos no sabe ni lo que dice No, es que los señores creo que le dijeron Que por allá no Entonces fue el puente Yo digo que el chico el otro se cruzó por acá abajo ¿Por dónde? Por el lado de acá Donde yo te dije que es mejor bañarte Mande ¿En cualquier lado? ¿En cualquier lado? ¿En cualquier lado? Por el donde estábamos aquí estábamos Míralo aquello Ya, pues Mira aquello Se va a lanzar un clavado Pero también puedes ingresar por allá y bajar allá Vamos, pero ¡Lánzate de cabeza! Vamos por allá No Vamos Vamos, pato Salta en el puente Vamos Uy, está bien empinado Ah, sí, la plena Se muere Se muere Se muere No, no, no No, no, no No, no, no Cuidate, rebala mamita Bueno, que rebala El beneficio de mi es que ruedo Carlos Carlos, el bolso Carlos, el bolso Ok, vamos a ¿Cómo nos vamos a cambiar aquí mismo? Yo lo vine aquí mamá Para cambiarnos de ropa Ahí está bien Miren ese loco que está por allá brincando ¡Felipe! Míralo Mira esa bolita, va rodando Mira esa bolita El impostor 1 y el impostor 2 Ahora mismo a mí No sé, por acá se metió Vamos a meternos por este caminero culebrero ¡Ahí está bien! Ahí estamos ¡Mami! ¡Mira! Que rico, miren cómo se ve Hermoso A ver baby, te vas a poner un boxer Me vas a poner un boxer tuyo ¡Qué rico! Para estar calzoneada ¡Qué rico! Voy a tener la cabeza Miren esa araña mis ñayos que nos encontramos Aquí llegó Lara Tranquila mi amor Tranquila baby No pasa nada, venga, venga Venga, venga Venga que no se la come la mano Velo Como a Domi Hoy la pena no No, no, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Te botas al río Te botas al río Le di la raja Me grabó la raja No, pues baby Dejé poner una carita feliz La prima se quede otro mal ¿Qué tal? Mírala la pato A ver, a ver, prima A ver, la pato Oye, vaya la pato Zapato, ve A la cara para rejuvenecer Con la rodilla de cala, con la rodilla de cala pues Oye, agárrenlo, no soy malo Con la rodilla de Don Calavera Es mi mami del culo de mi mami del culo de mi mami del culo de mi mami del culo Oye, es que Carlos, si demora la vida y es tuya Es pesadísimo esto Carlos, ¿qué pasó? No, no podemos tenerlo todo el rato Te caíste Se cayó de nalga Se cayó de nalga y se pegó en la frente con el... ¿Cómo es? La rodilla de cala Ay, aquí en la rodilla de cala Bueno, nos vamos de Vilcabamba Espero que las malas vibras se hayan quedado ahí Que todas las malas vibras se hayan quedado aquí en este río Y vamos a ir a la finca, pero... Ya la prima ya se está retirando Creo que te vas a ver el pantalón La finca quedó pendiente Yo quería conocer la finca Fájate que es Federico Y de ahí Sí, está bonito Y después de eso... Bueno, ya ahorita ya nos regresamos a la casa de la prima A comer rico... La rica salchipapa ¡Cuidate acá, Federico! ¡Cuidate acá, Federico! Mira, los hachazos Ahí es Ese es el trabajo, carajo, de Vilcabamba El del trapiche La rica salchipapa La rica salchipapa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que vean, amigos, 80 años, juemadre. Ya quisiera llegar yo así a los 80. Ya no tiene ni idea. Pero nosotros dicen, no tengo ni idea. La publicidad, la publicidad. Amigo, yo le creo si me lo muestra. ¡Ven! ¿Cómo, cómo, cómo? La cédula. La cédula. Yo le creo si me lo muestra, que tiene 80. La cédula. Pero la cédula. Yo pensé que le iba a mostrar la caña de azúcar. ¿También? Buena idea. ¿Solo guarapito? Naranja, naranjita. ¿Ese es para qué? Para mí de nuevo porque pedí. ¿Alguien más quiere? ¿Quién más falta? Ya están todos. ¿Nadie más quiere? Ya están todos. ¿Quieren repetir, no? ¿Nadie quiere repetir? ¿Nadie quiere repetir? No, con alcohol. ¿Pero con alcohol quieres? Con alcohol. Te voy a poner más alcohol, yo no menos. O sea, tómate ese. Tómate ese. ¿El trago qué? De conservo. Para el COVID. El trago te ayuda para alejar el COVID. Mira, él dice que el trago te ayuda para alejar el COVID. De nada bastante. ¿Sí ves? Yo por eso tomo todos los días. Para alejar el COVID, dice. ¿Es verdad? Yo sabía que mis hijas no le dio el COVID. Es por eso. ¿Ya ves? Mucho trago. Mucho alcohol. O sea, se podría decir que Luisa me protegió porque me pasó dando. Sí. ¿Y por eso es que? Y así te dices que tengo que dejar de ser borracha. ¡Qué te estoy cuidando! ¡Beso! 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 ¡No, beso! ¡Qué maravilloso! Es que ahorita volvieron a ser niños. Se bañaron en la escuela. Así es verdad. Recién nos estamos conociendo. Claro. La prima ya es virgen. Pues la prima. La prima no es virgen. No. Aquí se reírgen de ese. Pero no se hacen virgen. Eso es huequeada. O sea, aquí vamos así. Aquí vamos así. La prima se va con su virginidad bien intacta. Ya. Aquí la queye con la pacharaca bien helada. Aquí la pato queriendo ver si en realidad el señor tiene 80 años para que le muestre. Le estoy diciendo que me lo muestre. No quiere. Muéstrale la caña. Muéstrale la caña. A ver. A ver. Me tiene que mostrar la caña. A ver, a ver. Ya viste. La caña molida. Sota. Se asustaron. Se asustaron. Porque me agaché. Ya está sin nada. Mire la caña ya. No tiene jugo. Ya, ya no tiene nada. Ya me lo dijo todo. No tiene nada. Ya es inservible. Yo patito. Ya tiene la caña. Ya tiene la caña molida. Ustedes sí la copiaron. Porque al ser otro me dice. Acá está la caña. Pero la que ya no vale. La que ya no vale. O sea que a usted ya no le vale la caña. Ya no le vale la caña. Ya está demasiado exprimido. Un traguito. ¿No será de tomar un traguito? Está bien. Salute. Salute. A la gato. Ya son tres. Tres. ¿Cuántas tres? ¿En cuántos años tiene? Ciento cuarenta. Es que es el olor a guanchar. ¡Llega! Mami, el Fede está invitando. Parece un jovencito de veinte. Ahí está. Ahí se quiere creer. La verdad. Yo también le dije lo mismo. Me parece veinte años, sí. ¡Ay, Colora! ¡Señor! ¿Quién está poniendo el ojo al señor, Colora? Oye, ¿cómo haces los... Cállate. Nadie. Es que parece Don Cala. Me confundí. Ah, estás confundida. Estás confundida. Oye, la plena, ¿no? A ver, Cala, Cala, Cala. 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 La diferencia de unos cinco años, te vas a ver como el señor. Sí, es la verdad. La diferencia de unos cinco años que tenemos ahorita. O sea, que no tiene ciento cincu... A ver, si tú tienes ciento cincuenta, la diferencia es de cinco años. ¿Cuánto sería? Cento cincuenta y cinco. Oh, ha sido un agenio. ¡Wow! El Curio América. O sea, tiene ciento cincuenta y cinco años. La verdad. A ver, si tú eres el que tenía ciento veintisiete años, el que duró más. Claro, Miguel Carpio Mendieta. O sea, él ha sido el sobrino del señor que estaba escrito Miguel Carpio Mendieta en el letrero ese, ¿no? En el letrero por allá. El que más años ha vivido en Milcavanga, ciento veintisiete. Vaya, ¿y cuándo falleció? Ciento veintisiete. No tengo idea cuánto, pero hoy hace mucho. ¡Wow! Claro, me imagino. Vean eso, ya saben, aquí ha estado la persona más. ¿Usted qué edad tiene? La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. ¿Cuántos años tiene? Setenta. Setenta. Pero se lo ve bien, ¿eh? Se lo ve guapo. Mi abuelo murió de ciento diecisiete años. De verdad. ¡Wow! Jovencito. Acá dura más. No como tú. ¡Oye! ¡Qué mala! Aquí me va a checar. Oye, oye, acá dura más, no como tú. ¡Oh, Dios mío! Ya está bien, ya. Y aquí te tenéis otro beso por andar acompañándome. ¡Oh, Dios mío! ¡Besos! ¡Claro! Beso, 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 beso. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Besos! ¡Besos! Me lo dio con mucho gusto y amor, ¿eh? ¡Claro! ¡Está cambiando! ¡Está cambiando! ¡Está cambiando, estoy cambiando, estoy cambiando. ¡Tú sabes! ¡Ya, beso, un bailecito! ¡Colora! ¡Viva Manaví! ¡Para que le levante la caña, vamos! ¡Viva Manaví, con su capital! ¡Viva Manaví, con su capital! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡A ver, aplaude! ¡Viva Manaví! ¡Bien perreito, bien perreito, bien perreito! ¡Viva! ¡In la esquina perre tradicional! ¡Y lawa Manaví! ¡Viva, voy aquí! Beras de cristalinos ríos, de paisaje ideal. ¡Nací en ella! ¡La vína yo de Arieja por no verla comprido! ¡Vayaquile, nomadera de guerrero! ¡Bien blanco! ¡Eso! ¡Ay no, eso, no! A ver, a ver, si se parece a Don Cala, pero él no es Don Cala. Besen el cachete. Chépele la juventud nomás. ¿Tú también lo viste? Nos toca ir. Sí, se le dio la caña, que sí se le movió. Besa. ¿Qué pasa ahí? Hay un tabaco para fumar. Ah, ya. Un tabaco de acá. ¡Claro! El que parte, comparte. Uy, ese ya no fumo. Ese ya no fumo. ¡Qué belleza! Mami, ese es fuerte. A ver, cállate tú, yo le doy un beso al señor. A ver. A ver. Lo amagó. Lo amagó. Ahora se jode. Oye, ese es fuerte. La pata tiene sugar ya. La pata tiene sugar. Yo sabía. Por eso Andrea. Ya sabía que iba a triunfar en una loja. Si tú quieres un tabaco, ¿no? No, gracias. No, belleza.